Me llamo María Fernanda Pinto, tengo 20, sufrí de bullying hasta los 14 años y esto culminó con un intento de suicidio. Me empezaron a hacer bullying desde antes de que yo sintiera que ya me lo estaban haciendo, pero el día de hoy, ya con 20 años, me puedo dar cuenta de que lo que sufrí cuando era más chica sí era bullying. Entonces, el bullying empezó de por sí cuando yo iba en tercero básico, por chicos que eran 3 años más grandes que yo, que iban en sexto. Pasé todo ese tiempo sin saber que estaba bebiendo bullying y tratando de pasarlo como lo mejor posible, solamente lo estaba pasando sintiendo que no me importaba, pero ya cuando me cambié de colegio, ahí entendí que sí me afectó, que ya había afectado un poco toda mi autoestima y todo lo que yo creía y pensaba de mí. Que ya habían destruido como esa base tan firme que siempre tuve. Y quizás eso fue lo que permitió que cuando me cambié de colegio y el bullying fue mucho mayor, me destruyeran con un poco más de facilidad de la que me hubiesen destruido si no hubiesen roto esa base. El bullying solamente fue verbal y ciberbullying, que se llama, de hecho fue más ciberbullying que como verbal, como a la cara. Porque bueno, en estas generaciones de ahora todo el mundo se esconde detrás de una pantalla y es como, mira, yo soy súper valiente, te estoy atacando, pero no me voy a mostrar porque me puede pasar algo. Bueno, esto empezó cuando tenía 12, cuando me cambié de colegio, estaba en séptimo, cuando me creé ASC, más que nada fue cuando se masificó todo esto que empezó, con mis compañeros de mi propia generación y de generación más arriba, de haber sido alrededor de 100 personas, en contra de mí, yo llegando sola, nueva, tratándome de puta, de maraca, de fácil, de aquí, de allá, que me juraba rica y era fea, que en verdad juraba que tenía poto y era pura grasa, que casi les faltó el comentario de decirme, mátate. Bueno, cuando llegué me hice muy amiga de una chica, que se hizo mi mejor amiga, y como los primeros meses quería que le hiciera como gancho con otros chicos, así que me dijo que le hablara con él y qué sé yo, y así la hacía gancho. Y cuando terminó con este chico con ella, ella me echó la culpa a mí, porque justo dos días antes se enteró que teníamos estas conversaciones largas y eternas, entonces ella empezó a decirle a todo el mundo que yo me la había cagado, que habíamos tenido como un amor secreto, que en verdad siempre estuvimos juntos, y que era una pésima amiga, y como yo venía recién llegando al colegio en esa época, y ella ya llevaba muchos años y era amiga como de todo el mundo, entre creerle a la niña nueva y a la niña que ella es amiga de todo el mundo y es tu amiga, o sea, obviamente le iban a creer a ella. Pues ya se me ocurrió hacer el ASC y justo se me ocurrió mandarme un cagazo, trío amoroso, bueno se enteró así como casi todo el colegio y ahí eso permitió que, además del que ya me decían que era mala amiga y que era maraca, permitió que más encima me molestaran, me dijeran que era puta, que era maraca, que era fácil, que era aquí y era allá. Pero en verdad tampoco les competía porque es cosa mía lo que haga y ni siquiera el chico al que engañé me trató de puta de ni de maraca, sino que fue el resto que en verdad que les importaba a ellos lo que yo estaba haciendo. Esto partió en agosto del 2011 hasta el 9 de octubre del 2012, que fue cuando me tiré del edificio. Y muchas veces me han preguntado si me arrepiento como de haberlo hecho. Y yo normalmente respondo que no, porque si dijera que sí, significa que no me gusta la vida que tengo ahora, no estoy bien con lo que conozco, con lo que soy y como que todo lo que ha pasado no me gusta. Y en verdad me encanta quién soy, me encanta en quién me transformé y todo lo que he formado, pero no sé, una vez al mes, una vez cada cierto tiempo se viene ese cuestionamiento de en verdad ese bajón que te da porque querí seguir caminando, querí estar haciendo lo que hubiese hecho antes y como que igual tengo una idea de dónde hubiese terminado si no hubiese terminado en silla. Pero de lo que sí me arrepiento es de no haber hablado con gente, de no haberme pronunciado al respecto o tratar de buscar otra ayuda y no solamente como encerrarme y el de yo soy bacán, yo me las sé todas, yo lo puedo hacer y llegó a sobrepasarme de una forma que en verdad que si uno no lo vive no puede como dimensionar la cantidad de lo que te sobrepasa. A la feña pinto de los 14 hacia más atrás tampoco es como negativa, yo en verdad igual, aunque suene como muy raro referirme a mí misma como otra persona, le doy como muchas gracias porque me hizo ser como la persona que soy hoy en día, es como mi base, como mis orígenes por decirlo así y a pesar de que tuve una reputación bastante mala y hace unos años cuando uno preguntaba, oye cachay de la feña pinto, ah sí, la maraca, que no sé qué. Bueno, hoy en día cachay de la feña pinto, ah la niñita que se tiró del último piso, es como mi base, mi pasado, yo a pesar de que me molestaran y que estuve mucho tiempo mal, me gustaba la persona que era y cuando me pasó esto ya cambié, mi pensamiento era distinto, mi perspectiva de la vida era distinto, tenía millones de aprendizajes nuevos y tenía que pensar todo distinto, ya no podía pensar como en, no sé, quiero que ese niño me pesque, sino que estaba pensando en el, quiero poder comer sola, entonces cada cosa pequeña y cada detalle y cada, como logro que fui avanzando, significaban, no sé, todo, la primera vez que me pude sacar un polerón fue todo, y onda, tocarse un polerón a los 14 años es como, si no te sabía sacar un polerón, era un estúpido, pero en ese minuto que me pude sacar el polerón creo que es una de las alegrías más grandes que he sentido desde que quedé en la silla, o quizás durante toda mi vida. Ahora ya soy yo, pero así como yo no, yo quien demuestro, sino que yo por dentro ya soy como un poco más transparente y no necesito como demostrarle a nadie, oye mira soy bacán, sino que soy bacán, entonces, sino que yo en verdad creérmelo y ser quien en verdad quiero ser, lograr las cosas que quiero lograr y sin importar lo que me diga el resto, porque ya crecí, ya aprendí y ya sé que lo que diga el resto en verdad poco importa. Bueno, el suicidio nunca, creo que la muerte nunca va a ser la solución a nada. A mí muchas personas me dijeron que en verdad fui cobarde por haberlo hecho. Y bueno, no tan seco, pero sí, porque en verdad estaba tratando de escapar algo que, no sé, yo he llegado al punto de mi vida que sé que si me pasa algo malo, es porque, y me llegó a mí eso, es porque yo soy capaz de poder superarlo y de poder seguir y en verdad a mí nunca, y a nadie le va a llegar nada que no pueda superar y que no pueda pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!